¿Vamos a saco? Sí, aquí tengo a mis niñas ¿Es este el sitio, seguro? Sí, pero cáchate, coño Que sí, que se ha cachado Están los tíos al fondo Pues lo mato ¿Tú crees que se irá a cabrear? Hombre, hemos dejado que la secuestrara Venimos a rescatarte, tenemos que irnos Que están allí tus secuestradores ¿Y? Son mejores personas ellos que vosotros Que van a venir Que vengan, que vengan ¡Oye! ¡No, no! ¡Sonia! ¡Maria! Vale, tienes todo, ¿no? ¿Vamos a saco? Sí, aquí tengo a mis niñas ¿Punición? No, están cargadas ¿Quieres una? No, pero tenemos mirada telescópica ¿Quieres una? No, yo me llevo la mirada telescópica Por si acaso ¿En serio? Llévate una Si vamos a ir a saco, llévate una No, porque si llevo un arma Me disparan a mí Las armas están muy codiciadas Si voy con un arma Me disparan para quitármela Vamos a hacernos los locos Que es lo que mejor funciona Voy yo tirándome el rollo Como siempre Y llegas tú Y si alguno saca una pistola Le matas Entonces llévala preparada Para sacarla rápido Pero voy yo en plan Hola, soy un superviviente Solo busco comida, tal Yo creo que queda más discreto, ¿no? Vale Madre mía Vamos ¿Y es este el sitio, seguro? Sí, pero cáchate, coño Que sí, que está cachado ¿Qué es esto? ¿Con una piscifactoria? Parece que sí Entonces aquí tienen peces Habrá de todo ¿Tú crees que estará cabreada esta chica? No lo sé Vamos, vamos Vale Madre mía Avísame Vamos Casi me mato Tira Aquí hay casas Deben vivir por aquí ¿Despejado? Sí, está despejado Ven para acá Vale No hay nadie No hay nadie, no hay nadie ¿Cómo lo hacemos? Hay carteles de... Sí, pero estos están todos sitios ¿Habrá zombies? Sabes que lo habríamos escuchado ya Espera, espera Controlo esta puerta Uy, qué chulo Oye, para pescar Eh, hay gente al fondo Son los tíos, son los tíos Ya A saco, eh, a saco A mirar por la puerta esta Eh Está ahí Es ella, ¿no? Casi con un paraguas pescando Está pescando Es ella, ¿no? Sí, sí No guardes la pistola Porque están los tíos al fondo ¿Cómo se llamaba? Gata o algo así era, ¿no? Sonia Algo acaba de nene Yo creo que era Marian ¿Marian o Minas? No, Marian tampoco Nos tiene que decir el nombre Hay alguien Están los tíos al fondo Aunque desde aquí Cuando nos ven Si vamos agachados No, pero Les puedo pegar un tiro No, no, pero vamos sin matar a nadie Vamos a intentar colaborar todos Si no nos mataron Es porque llegamos a ese acuerdo Pero a mí pusieron una barrita en el cuello Que cortaba Es que también buscan la isla Entonces Pues lo mato Ya, imagínate que nosotros estamos allí Y llegan ellos después a la isla Si lo están muertos ya no llegan Vamos de buenas Y si se ponen tontos lo matas O le disparas a la rodilla Pero de buenas Si, te pega un tirito sin querer Ven, agachados Está pescando Espera, espera Calla A ver Uno de los dos tíos se ha ido para allá Y otro viene para acá ¿Tú crees que se irá cabreada? Hombre, hemos dejado que la secuestraran Pero hemos venido a rescatarla Podemos decir que era un plan genial Que lo teníamos todos estudiado desde el principio Que la hemos seguido Y que nuestra intención era descubrir Cuál era la base de los tíos estos Le damos las gracias Le hemos dado una misión Y la ha cumplido Mira, el otro se ha agachado Perfecto Ey Sonia O Marian ¿Qué tal? Hemos venido a rescatarte Tranquila, están controlados Tiene la pistola Que hemos venido a rescatarte, tía ¿Te han hecho daño? Venga, no te enfades Está enfadada ¿Cuál era tu nombre? A ti te lo voy a decir Esto resbala mucho El karma, se te está bien Venimos a rescatarte Tenemos que irnos Que están allí tus secuestradores ¿Y? Pues que venimos a rescatarte Tenemos el coche allí Son mejores personas ellos Que vosotros Tía Que nos venía a rescatarte Gata ¿Cómo te llamabas? Gata Te quedas con ellos Van a venir Van a venir ¿Qué hacemos? Pues que vengan Que vengan A ver, que ha sido un plan genial Ahora estoy mejor con ellos que con vosotros No, no, no Que venimos a rescatarte Que nosotros tenemos aceitunas Corre Aceitunas muchas Toma, ayuda ¿Has pescado algo? Quiero salmón ¿Vienen? Yo creo que no nos han visto Bueno, tienen ojos en todos los sitios ¿Están solos ellos? Bueno, hay otros Pero se han ido A coger comida de otra base Bueno, a ver las aceitunas En el coche En el coche Están en el coche Las quiero aquí Vale Las aceitunas Los antojos de las aceitunas Que sí, que sí ¿Qué tal este tiempo? ¿Te han tratado bien? Pues mucho mejor que vosotros Que me vendisteis a la primera de cambio ¿Qué dices? Pero eso es una estrategia genial ¿No se lo has contado? Sí, se lo he intentado contar Pero no me escuchas La estrategia Yo lo único que sé Es que me vendisteis Te pusimos un chip de localización Así que eso nos aceptó Con aceitunas Te pusimos un chip de localización Entonces te hemos servido Toma ¿Pero ahí está mierda? Mis aceitunas Estos son aceitunas Ah, es piña No, me equivoco Que están en el coche Que están en el coche Las tengo ya en el coche Pero la piña también está muy buena No me gusta Que tiene vitamina C No sabes que en la antigua La mayoría de la gente Se moría por el escorbuto Que era falta de vitamina C Que es que me da igual Ahora estamos ahora Sin mis aceitunas ¿Tú sabes cuánto tiempo llevo Sin comer? Te salvo la vida Vitamina C Que no me salvas la vida Que tengo aceitunas Dímelo dentro de unos meses Cuando te mueres de escorbuto ¿Dónde? En mi coche ¿Dónde tienes tu coche? Nos vamos ya En la base Nos deja rescatarte ya El mío está como una... ¡Adiós! ¡Oye! No, no, tranquila Sonia ¡Mariana aquí! ¡Mariana aquí! ¿Cómo te llamabas? Adivina ¿Mariana? ¡Aquí, aquí! ¡Vámonos! ¡Quieto! Que venimos a rescatarte Déjate rescatar ¡Que te deje rescatar! ¡Sola! Rescatarme, rescatarme Toda la noche Buscando aceitunas Para ti Toma Aceitunas que no tengo Tu caña Ahora voy a llevar yo Ahora la llevas tú Esclavo Tú esto Ahora el esclavo eres tú Suyo y mío Ha sido mejor Más que vosotros Espejado, espejado Espera ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? Voy a por mi arma Tenemos el coche allí ¿Qué no? Sin arma ¿Dónde vas a ir? Sin arma Tenemos que ensayar estas cosas Pero que vas a ensayar Si es todo Siempre igual Cuidado ¿Has vigilado si hay alguien? ¿Vives aquí o qué? Bueno Se podría decir Oye Estos tíos tienen mucho pescado Podemos negociar con ellos Que si tienen mucho Pescado No ¿Son pescadores? ¿Puedo subir? Sobrevivimos como podemos Eso no significa que tengan mucho pescado Pero ya te has hecho amiga suya Que sí Más que con vosotros ¿Sabes lo que es el síndrome de Estocolmo? Que es cuando te haces amigo de tus secuestradores El que yo tenía con vosotros Desde luego que no Porque me vendisteis Que era una estrategia perfecta Sí Ah ya habéis cortado leña Que guay Ahora habéis trozo algo de estrategia ¿Qué vas a buscar? Mi arma Madre mía Oye yo necesito madera Mira Octavio Hay madera Ya Pues si necesitamos madera podemos venir a negociar con ellos Bueno a lo mejor ahora están enfadados por haberlas Yo directamente metería lo que necesitamos para el coche ¿Qué? Que la tengo Pensé que decías tu arma de plástico Pero sabes manejar armas Bueno claro Pero la de plástico era mejor Tiene pistola O sea tienes pistola y venías con la de plástico A ver cada uno tiene que tener sus propios secretos ¿no? Yo tengo los míos como el arma Síndrome de Estocolmo Estocolmeada perdida Si tuviese síndrome de Estocolmo les hubiese contado todo No le habrás contado nada De vosotros todo De lo mío no ¿Pero el qué? ¿Dónde teníais la base? Bueno pues voy a matarlos ahora vuelvo No Octavio ¿Pero si ya saben todo? Bueno yo no quiero verlo ¿También saben de qué color tienes la ropa interior? Vamos al coche ¿Y tú cómo sabes cómo tienes la ropa interior? Ah si me mato Se llama Karno Ah creo que me he roto el tobillo Octavio Si te está bien ¿Qué has hecho ahora? ¿Ya los has matado? No he escuchado un grito país Yo no he gritado Ha gritado ella Que me he torcido el tobillo con ese bordillo Podrías haber avisado Que había un bordillo aquí de asesino No estás en el tobillo Necesitas algo Una ambulancia ¿No hay ambulancia desde hace años? ¿Les aviso a mis compañeros? No que me matan ¿Tú sabes primeros auxilios? ¿Tenéis una venda? Sí me voy a saber yo primeros auxilios En tal caso lo sé para mí No para un tío que me vendió Que no te vendimos Te pusimos un rastrador para saber dónde estaba su base Y ha funcionado Estás aquí Te hemos rescatado Si es consciente es que ahora saben más de vosotros Que vosotros sobre ellos Tío la gente en el apocalipsis no se muere por los zombies Se muere por rupturas en el tobillo Ahora me siento inútil Sí porque ahora si viene un zombie no puedes correr ¿Quieres un palo? No quiero unas muletas ¿No querías una ambulancia? Si no hay ambulancias Pues entonces ¿pa qué lo pides? Es que Yo qué sé Tengo miedo Estoy en pánico Estoy en shock ¿Te puede valer este? Sí Gracias Es un buen amigo De verdad Hazme las aceitunas ya Me da un buen tobillo Toma vete a por el palito Soy un gato no un perro Da igual Los gatos también cogen palos Bueno en tu mundo Mi gato cogía palos Tío ¿Dónde está el puto coche? ¿Y dónde están las putas aceitunas? En el coche En el coche ¿Está en mi coche o en tu coche? En el mío Ah no en laquito Esto no me suena tío El coche me parece que está por otro lado Tenéis un sentido de la orientación maravilloso ¿Cuándo es tu cumple que te regalo una brújula? ¿Quieres aceitunas? Sí Pues vamos a dejarnos de bobadas La orientación no es una bobada jamás El coche está para allá ¿Para atrás ahora? Claro Porque las naves están para allá ¿Las naves están para allá? Sí, las naves están para allá ¿Y el coche está para allá? Claro, por el sentido contrario ¿Cuánto tiempo hemos andado? ¿Qué está más cerca? ¿Las naves o el coche? Casi que está más cerca Estamos más cerca de casa Pues vamos a las naves No, yo voy hacia el coche Que es donde hay aceitunas ¿Venimos a por el coche otro día? Está que es el mío Tengo que coger el coche Mi nuevo coche Para ir a por mi coche Ah, ya te has apropiado mi coche Hombre Decíamos que te lo dejaba en garantía Pero no me iba a quedar yo sin coche tampoco Joder, pero te voy a dar un camión y un helicóptero Vamos a tener un helicóptero Marian, Miriam, Miriam, Sonia ¿Cómo te llamabas? Adivina Yo la sigo llamando gata Desde que se me coló Miriam Olé Pero acabado en nene Ah, en nene Sí Y tirando que al final se nos va a hacer de noche Y vosotros tenéis todavía un rato de camino Soy Así que Vamos para allá y te enseño el agua Hoy hay una serpiente No hay serpientes aquí Que avises por radio Vale Pues ahora te enseño las naves Y te las enseño bien Porque queremos montar un laboratorio ¿Tenéis zombies? Vamos a conseguir zombies Para experimentar con ellos ¿El zombie? ¿De dónde lo vas a conseguir? ¿El zombie? De cualquier lado Mira, allá hay uno No me das miedo El zombie eres tú ¿Tú te crees que yo me voy a asustar? Que hoy suela por la vida Que estamos montando en las naves Un espacio seguro Porque hay varias casas Y hay cabras, por cierto Ha dicho todo el resto, ¿no? No estaba escuchando Eh... Ostras, la brújula ¿Cuándo era tu cumpleaños? Pronto Pues eso, que si quieres convivir con nosotros Solo quiero aceitunas Vale, pues allí en la base tenemos muchas aceitunas Y hay muchas casas Entonces yo me he apropiado una dosadito Muy mono a la entrada El de la entrada a la izquierda Esa va a ser mi casa, ¿vale? Hay más casas por allí Que me la suda, que quiero las aceitunas Que están en la base ¿Por dónde? Y lo vemos No sé Bueno, todos los caminos llevan a Roma Hay algo que no hay ¿Tú has quedado con alguien aquí? Yo me voy a quedar, si soy asocial, como tú Tiene como una especie de... Tiene un rifle Que si tiene un rifle y está a la puerta de nuestra base Igual es para liquidarnos Y nosotros dos pistolas Voy yo por delante y lo atacas tú por detrás ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suelta eso! ¿Qué? Te disparo, eh Que estoy muy loco, te disparo Pero no me des a mí que eres un inútil ¿Qué haces en nuestra base con un rifle?